Alfa Editores presenta la cobertura total de Expo Pack 2012 Del 26 al 29 de junio en el centro de convenciones Banamex de la Ciudad de México Recuerda también seguirnos por Twitter, Facebook y nuestra dirección de Youtube www.youtube.com-alfaeditoresvideo No te pierdas la cobertura total de Expo Pack 2012 Bien, amigos de Alfa Editores Técnicos, ahora nos encontramos con Hugo Dávila Él nos viene representando la empresa española ABC Compressors Y bueno, aparte de felicitarlo que hoy es su cumpleaños con mucho trabajo Pues quisiéramos hacer una pequeña entrevista, Hugo, bienvenido Y bueno, dime, empecemos desde lo básico, ¿qué es ABC Compressors? Y qué es lo que está ofreciendo en particular en esta Expo Pack 2012 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Mira, estamos representando a la empresa ABC Compressors Que a partir del año pasado es oficina directa aquí en México Nosotros ofrecemos compresores, en este caso para compresores de alta presión Compresores para la industria del embotellado Compresores para soplado de botellas de PET Eso es la función principal de lo que tenemos aquí Perfecto, en estos meses que llevan instalados aquí en México ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo les ha ido? ¿Con qué empresas ya están trabajando? ¿Qué prospectos tienen ahorita en cuanto a proyectos? Mira, nosotros tenemos más de 20 años en el mercado mexicano Pero no teníamos una oficina comercial directa aquí A partir del año pasado, pues ya estábamos establecidos con oficinas comerciales Y pues definitivamente la situación ha cambiado Es un acercamiento con los clientes que antes no teníamos Y está funcionando perfectamente Nosotros actualmente tenemos más de 160 compresores instalados en México Y eso nos ha ayudado mucho Tenemos una larga historia con clientes como Coca-Cola, Pepsi-Cola, AGMex, AGM Group Tenemos muchos, muchos clientes importantes aquí en México Perfecto ¿Ahorita planes a futuro en cuanto a equipos? ¿Tienen pensado traer algún nuevo equipo? ¿O de lo que están exponiendo ahorita, que es lo más reciente En cuanto a tecnología que han traído aquí al país? Pues mira, lo que estamos promoviendo Y creo que todos actualmente estamos preocupados por la cuestión de consumo de energía Nosotros estamos presentando un sistema Donde podemos presentar, podemos tener ahorros hasta un 15-20% de energía En una planta sopladora, pues el mayor consumo es por la cuestión de soplado Entonces, pues debemos de tener mucho cuidado en esa situación Y es por eso que estamos presentando equipos con sistemas de reinyección de aire Variadores de frecuencia Que eso nos ayuda a tener ahorros entre 15 y 20% Perfecto ¿Podría nada más comentarme su nombre completo de cargo en ABC Comparasors? Bueno, mi nombre es Hugo Dávila Yo soy director comercial para México y Centroamérica Síguenos también en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Entra a www.alfaeditores.com